Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcance Una vez lo vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcance Más allá de toda gloria Del orgullo y el valor El poder de un héroe Está en su corazón Está en su corazón No importa la distancia, junto a ti estaré Con tu resplando, paso a paso oiré Y persistiré a cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Vendré Paso a paso oiré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Vendré Paso a paso oiré Paso a paso oiré Paso a paso oiré Paso a paso oiré Paso a paso oiré